Hechos 4, 11 y 12 Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos ¿Qué tal familia? Aquí estamos de nuevo, Palabra de Honor el lugar donde tú puedes todos los días hacer una meditación breve pero profunda y poderosa de la Palabra de Dios lo hacemos de acuerdo a nuestro programa de lectura de la Biblia en un año de Palabra de Honor el cual puedes bajar de nuestra página de internet y dice la escritura claramente que no hay otro en el que tú tengas salvación no hay otro, no tenemos otro nombre que nos haya sido dar más que en el nombre de Jesús y salvación quiere decir completa paz quiere decir sanidad, salud, gozo eso es salvación no nada más se refiere a no ir al infierno, ir al cielo se refiere a una vida plena aquí en la tierra vamos a meditar esto todo el día porque lo dice la Palabra de Dios que tú y yo tenemos en Cristo Jesús salvación cierra tus ojos, inclina tu rostro y abre tu boca para orar conmigo amado Padre Celestial en este día te doy gracias, muchas, muchas gracias por tanto y tan grande amor que tú Señor me has amado tanto que diste a tu Hijo por amor a mí a Cristo Jesús y ahora tengo ese nombre, el nombre de Jesús como el nombre que me ha provisto, que me ha dado eterna y completa salvación gracias Señor porque por ese amor yo recibo esta salvación y creo y declaro que este día 13 de Abril voy a salir a vencer voy a salir a llevar mi vida a un nivel de gozo, de paz, de amor de certeza, de fe de valor y de convicción porque tú estás conmigo porque tengo tu Palabra porque tengo tu salvación lo creo y lo declaro en el nombre precioso de Cristo Jesús Amén pues muy bien hay que hacer esto salir y vivir vamos a vivir sabiendo que eres salvo que eres salva que Dios está contigo y si Dios es contigo quien contra ti nos vemos aquí el día de mañana en Palabra de Honor bendiciones y si Dios es contigo que eres salvo